¿Qué tal? Muy buenas tardes público de San Diego y Tijuana. Como siempre es un gusto acompañarlos aquí desde el estudio de KSDY Noticias y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado nos esperan temperaturas promedio de 64 grados Fahrenheit en las áreas montañosas. En los valles oscilarán las temperaturas entre 71 y 72 grados, al igual que San Diego y Chulavista en los 71 grados y al norte de Oceanside temperaturas promedio de 69. Para las temperaturas de esta noche nos espera un clima despejado en los desiertos con una temperatura de 52 grados, montañas un poco más fresca de 38 parcialmente despejado en los valles 52 y la costa 56. Para el día de mañana nos espera un clima soleado y despejado en los desiertos de una temperatura de 86 grados, montaña 64 la más baja en los valles 73 con nubosidad en la zona, al igual que la costa con una temperatura promedio de 69. Para el día de mañana temperaturas promedio de 69, sin embargo las máximas serán entre los 71 y 70, entre la 1 y las 3 de la tarde, sin embargo la mínima de la mañana será de 58 y a las 7 de la tarde descenderán las temperaturas a 63 grados Fahrenheit. Para el día de mañana la humedad estará a 67%, veremos el amanecer a las 7 de la mañana y el atardecer a las 6 de la tarde. En el pronóstico extendido continuará la nubosidad hasta el sábado, sin embargo domingo y lunes serán días soleados y regresará a la nubosidad a partir del martes y hasta el jueves con temperaturas más altas en los 81 y 78 grados. Y esta semana continuarán las temperaturas en los 70 grados altas y mínimas entre los 51 y 52 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, como siempre es un gusto acompañarlos aquí en KSY Noticias. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.